Nos va a alcanzar el presupuesto para cumplir los compromisos. No vamos a aumentar los impuestos en términos reales. No van a haber impuestos nuevos. No va a aumentar el precio de la luz, del gas. No van a haber gasolinazos. No vamos a endeudar al país. Entonces, ¿cómo vamos a tener presupuesto? Cortando de tajo con la corrupción y con los lujos en el gobierno. Nos va a alcanzar el presupuesto y por eso vengo a Chihuahua a decirles que vamos a iniciar desde diciembre un plan. Va a comenzar un plan para el bienestar del pueblo de Chihuahua. Vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos, vamos a respetar a todos, vamos a gobernar para todos, pero le vamos a dar preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Por el bien de todos, primero los pobres.